Ay, que onda bandita Ay, que miedo güey En esta la rola La rola se oye bien bañada A ver, a ver A ver, a ver, a ver Compartir Permíteme el momento caballeros Porque traigo ganas De jugar este juego de terror Desde hace rato Nomás déjenme Compartir A ver, crear Una publicación De hecho, ni siquiera sé por qué estoy Por qué juego tanto en Twitch Si la mera verdad me va mejor En En Youtube Pero me imagino que hay que hacerles Algo al respecto A ver Sí, sí, sí Sí, sí, sí Estoy jugando Esta Cosa De terror ¿Qué onda Teru? Buenas noches hermano Bueno Pues ahora vamos a jugar Esta cosa que se llama Home Sweet Home Que la neta Que la neta Que la neta sí se ve medio Tétrica Y pues a ver de qué va Porque según dicen Da mucho, mucho, mucho miedo Pero vamos a ver qué tal Según esto es un jueguito de terror corto Así que No sé si no lo podamos acabar esta noche Si no pues A ver hasta dónde llegamos Juego de agua Buenas noches Buenas buñeches Ok, iré a apagar las luces No, por favor Aquí también está muy oscuro Vamos a ver qué hacemos ¿Alguien ya ha jugado este? Yo digo para que me echen las manos De repente Dice Nene, despierta Es tarde, cariño Tienes que levantarte Ok Ok, me levanto ¿Jane? ¿Jane? Este vato se levanta con orgasmo, güey Qué onda La última noche La última noche fue Fue demasiado ¿Dónde demonios estoy? Ok Controles básicos de De jueguitos de paros Notas Objetivos Objetos usables Coleccionables Y el diario de James Pues no, no, no tengo nada Así que vámonos de aquí Ok Encuentra Un camino A tu hogar Interactuar Ok Está bloqueada Entonces aquí, ¿qué es? Alguien ya lo jugó Para que me echen la mano Porque Va a valer queso Y ahorita me voy a perder Y... ¿Si se escucha el juego? Ay no, güey Una linterna Me voy a vomitar A ver A ver, vamos a ver qué onda Cómo la prendo Me encanta Playstation Porque te echa de cabeza De volada, eh El control que estás usando Es pirata, perro Ok, me estoy agitando Güey No les ha dado por también Tener una linterna en su casa, güey Así es como que Ah, se va a ir la luz Me voy a poner En modo película de terror Y saco mi linterna Ay, a ver, a ver Chiguitas ¿Qué es esto? Ah, cabrón Se oye una canción Si la escuchan Se oye como un canto acá De iglesia Se está escuchando más Inspeccionar Periódico 28 de septiembre del 96 Ok Le hago zoom ¿Qué onda tabloide? ¿Cómo estás hermano? Estamos jugando Jueguitos de mayo Dice, estudiante de la universidad Reportado como desaparecido Un estudiante de la famosa Universidad en Baggog Ha desaparecido misteriosamente Por más de dos días Testigos reportan que ella Se dirigía a casa Con un debe Con un severo dolor de estómago Más en la página 15 Ok Lo puedo rotar acá Ok, ok ¿Me dice algo más? No Dice lo mismo Y unas llavecitas Llaves de la habitación Eh, wey, se oye un cántico Bien cabrón, wey No manches Ah, es esto Ya, apágate la verga No manches, se oye bien Se oye bien cabrón, wey Se ve como Piche película Salió una Netflix muy buena, wey Que no me acuerdo como se llama Ah Ok, usar objeto Objeto Encuentra Un camino a casa Ok, ok Ay cabrón Ay yo Encuentra a la chica para preguntarle por la salida Wey, no manches, neta Piensas que fue una morra, wey ¿Cuándo? ¿En qué momento corrió? ¿La escuchaste? No, wey, es obvio que es un fantasma No, me diablo, madre Ayúdame padrino Qué chingados Hombre, doceas mamón que se oye ¿Qué onda cagura? Eh, si están escuchando ¿Qué dice? Bolsas con basura No puedo identificar qué hay dentro Si no, para subirle al audio del juego, wey, porque Ok, ok ¿Qué onda cagura aquí jugando? Hogar, dulce hogar Que no tiene nada de dulce Que huele chero Que onda yo spank Que su madre ¿A dónde se fue? Wey, es obvio que es un fantasma, wey En ningún momento se escuchó que... Corría, que... Al mames Eh, por eso... ¿Quién estampó ahí la mermelada? Yo bien maquiavélico Madre... ¡Ay cabrón! Esto no estaba, no, ¿verdad? Ok, arrastraron algo, wey De de acá ¡Ay, wey! No puedo entrar... ¡Ay, wey! Sí, 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 sigue el rastro de sangre, wey, la mejor idea de todo el perro mundo Ok, ah, ah, se está guardando automáticamente Güey Güey, de la fregada, no manches O sea... ¿Qué es eso? ¡Ah, ahí está! Señorita No seas un mamón, wey Ni de pedo, wey, ni de pedo ¡Corre, corre, corre! ¡Ah, no seas! Se trabó esta... Se trabó la ruca ¡Eh, ojete por eso, wey! ¡No mames, no mames! ¡No! ¡Ya valió! Así gritan los morritos cuando les pides la hora ¡No, wey, no! ¡Wey, qué! Continuar No seas... ¡Ya me mató, wey! ¡No, wey, no puede ser, wey! ¡Qué miedo, wey! ¡Una morra! ¡Disculpe! ¡Qué tiempo tiene! ¡Uaaaaaah! Madruck dice... ¡Ay, wey! ¿La linterna cómo era? Con cuadrado Te lo rifaste. ¡No, muchas gracias! ¡Qué bueno que les gustó! ¡Con razón el guardado! ¡Sí, wey! Ahí está, señorita Ok, 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 ok Ya sé que ahí está cerrado A huevo tengo que checar porque si no, no, no... Va a salir la otra puerta ¡A huevo! Con falta de texturas ¡Vamos, no! ¡Ay, wey! ¡No seas...! ¡No seas mamón, wey! ¡Oh, cálmate hija! ¡No más! ¡No más te quería preguntar toda la salida! ¡Pero la salida al otro mundo, hijo de tu perra madre! ¡No, hombre! ¡No más! ¡Me cuchillo! ¡Me chingo en corto del chile! Que esa morra... ¡Bueno! ¡Bueno fuera, wey! ¡No, hombre! ¡Ya es perdida! ¡Me cortó el prepucio! ¡Otra vez! ¡A ver, ándale! ¡Ahí eres! ¡Mstillado! ¡¿What the fuck?! ¡Bien, no mames, que pinche creepy! ¡Ahí está! ¡Ok, abrimos! ¡Te la enterro todita! ¡Ahí está! ¡Bien, tienes que ser rapidísimo! ¡Eeeeh eh 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 VO Lyn es el tercero... ¡Eh, amigo! ¿Me acompañas por mi cargador a mi cuarto? ¡Ah, sí, sí! ¡Ay, cabrón! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es eso, qué es eso? ¡Esa mancha! ¿Qué onda? ¡Ah, es como un portal acá! ¡Oscuro! ¡Ah, ya, ya, ya! Se teletransporta a través de la sangre. ¡Ahí voy de pendejo a meterme! ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡Peligro! ¡Debo salir de este lugar! ¡No me digas! Necesito encontrar una salida. Ok, la ruca sale de los charcos de lodo, diría Peppa Pig. ¡Ay, güey! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, muy buena, Josh! Es cierto, es cierto. Es para hablarnos de la importancia del sangrado femenino y cómo las hace sentir vulnerables. Ok. Una cuerdita. ¿Qué, qué? ¡Pinzas! ¡Ay, yo pensé que ya me las iban a dar! Ok. Ya, ya las tengo. Ok, hay que romper la cadena, mi madre. ¡No, hombre! ¡No seas mamón! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Abrate, güey! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! El Jimmy te anda presumiendo. ¡Ah! ¿Qué dice el buen Jimmy, güey? ¡Chingado! Sé que hizo también directos. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Sé que está haciendo también directos en Twitch, pero pues... De repente... ¡Ay, güey! ¡No! ¡Un talafiche, vieja! ¡Cuéntenme, cuéntenme! ¿Qué hace el Jimmy? ¡Ay, cabrón! Soy un goteo, güey. ¡Ay, cabrón! ¡Ah, ok, ok! Habitación 105. Unos guarachitos. ¡Ah, están guardando! ¡Me van a matar! ¿Estos qué? Tablón están bloqueando la salida. Tengo que encontrar otra forma. ¡Oh! Un pinche martillo o algo para quitar los clavos, no sé. Ok. No puedo entrar por acá. Se abrió la habitación 104. Cien... ¡Ah, 104! ¡Ah, chingados! Se cerró. Martillo. Solo como un martillo, padrino. ¡Ay, güey! Ok. El reloj. ¿Qué hora marca? Las tres. Por si hay un puzzle, ¿verdad? ¡Au! ¡Uy! No es un martillo, pero esto no va a servir. La barra. La poderosa barra. ¿Qué? ¡Ah, ahí está el pinche cúter, güey! Apaga la luz. Se la prenda. ¿Qué? ¿Me va a matar si no la apago? ¡Ay, oh, shit, man! ¡Por favor, señorita! ¡Tome una servilleta! ¿Qué? ¡Ay, no seas...! ¿Qué? ¿Qué? Ya se agarra... Eh, pues... Pues nada más puede agarrar las tablas y romperlas, ¿no, güey? Como que... ¿Por qué resolver un...? ¡Ay, güey! ¿Por qué resolver un acertijo de Shakespeare? No, 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 no. ¡Ay, está ahí! ¿Qué? ¡Ay, cabrón! ¡Corre, puñetón! ¡Corre! ¡Oh! ¡Un agua mineral! ¡Ay, un agüita mineral de taronja, carnal! ¡Ay, güey! ¡Peligro! ¡Ay! ¡Sí, ya sé que sí, estúpido! ¿Qué? ¿Por qué estás haciendo mi monito? ¡Peligro! ¡Pinches sustos! ¡Estúpidos! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Pinche muñecas! Y me sacó de onda, dije... ¡Ay, güey! ¿Qué es eso? ¡Imagínate! ¡Ay, cabrón! ¡Está llorando la ruca! Imagínate estar llorando, güey Y de repente un vato, güey Atorado ahí en el... En las paredes de tu casa ¡Eh, no llores, compa! Todo está bien Todo va a estar tranquilo No pasa nada, Teru Mientras no esté en una cueva ¡Ay! Ok Aquí está llorando la... Nuestra fémina ¿Qué? ¿Lechiri Jinx? ¿Qué es? ¿Qué chingados es eso? ¿Qué es eso? ¿El sanguijuela Jinx? ¿Qué es Jinx? No sé Es un conjuro que... Forzosamente puede hacer que la gente se enamore Es notable... Que... Las habilidades de este conjuro... Se tienen que hacer con dos muñecas Amarradas en una posición de abrazo Una masculina y una femenina Dangerous dice ¿El juego de la monja? Fíjate que no sé, Nico Instrucciones Crear dos muñecas Con el lodo de cementerio Y ponerlas donde pertenecen Tu objetivo dentro de una de las muñecas Pueden ser tanto uñas como cabellos Entonces amarra las muñecas juntas Con... ¿Qué? ¿Holy thread? ¿Qué es? ¿Papel santo? ¿Tela santa? ¿O qué chingados? Solo... Hechiceros con habilidades pueden realizar esto No puede ser realizado por novatos Una vez hecho Pon las muñecas atadas Debajo de tu almohada De tu objetivo ¡Ay, cabrón! La neta La fantasmita Sí está chida ¡Bah! ¡Ja, ja! Encima anda con ganas Yo sí les acabo de trabajar ¡Ay, cabrón! Ok Dice... Muñecas con... Un look extraño Con apariencia extraña ¡Ay! Estas muñecas no están abrazadas, wey Estas muñecas ya están haciendo otra cosa, carajo Esta morra... Ándale... Si andaba ganosa, wey Porque... Estas muñecas no se estaban abrazando, wey Estaban en una posición acá Power Drill Massacre Pues son también los que hicieron... ¡Ay, qué, wey! Ya me encontró No Los de Power Drill Massacre También hicieron un juego de la monja, ¿no? Creo que ese jueguito está en... También en el Play Fíjate que sí... Lo quiero... Comprar Noon Massacre Ya me acordé cómo se llamaba el juego De hecho, de ese estudio Los que hicieron esos jueguitos Tengo... Nada más el de Murder House Este juego de... De un conejo, wey No lo he... No lo he... No lo he... Ni empezado ¡Ay! Me está cayendo toda la menstruación Más libros No son... No son libros de Berserk Ah, no Pensé que era el mismo simbol Pero no Símbolo de la marca maldita ¡Qué! Ya tan rápido otro auto guardado No me manches Me van a matar Ok, no puedo presionar eso Me voy a esconder Me voy a esconder Porque sé que me quieren chingar ¿O no? ¿Qué? ¿Qué, wey? ¡Hacia! Yo no sé Yo no sé Ya vete por favor Wey, no manches Si me va a ver Wey, no Me va a hacer gozar No, no, por favor Vete Ay, wey, ya Dice... Dice Te extraño tanto Ya se fue Wey, no se ha ido Ahí anda Haciendo cosas ilegales No voy a poder ir por aquí No, me da mal Casi, casi, wey Te vamos Mira, ahí está Otra escupida Prepara el ano R, que, que Ah, ok Sostener R2 Para andar Ahí fidoneando ¿Qué? ¿Por qué me tengo que ir por aquí? Wey, no manches ¿A dónde tengo que ir? No, hombre No puede ser 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 Ya me vio, wey Ya me vio Wey, ¿a dónde tengo que ir? Eso es lo que me Pinche pregunto Había una puerta Ay, cabrón Ay, cabrón No mames, wey Te vayas, mi señora Ahí está Ahí hay un baño O no sé qué chingados es Pero me va a meter No sé si cerró bien Me metí un fregazo Pero bueno Ya andamos aquí Ya se fue No puedo revisar, wey Voy a abrir la puerta, wey Y te pasa que iba a estar De frente Bueno, no Ah, y otro periódico Justo lo que ocupaba Para limpiarme ¿Qué? ¿Ahora qué? O sea, ni lo puedo Ahí está Periódico al 30 de septiembre Del 96 Impactante Brujería Es culpable De estudiante perdido El equipo de investigaciones Está impactado Después de encontrar Evidencia satánica Dentro de la habitación De la chica perdida Ella ha estado perdida Desde septiembre 26 En este impactante Descobrimiento Más en la página 13 Me acordé De la revista Alarma Ok, ok Esta morra Pues Quería enamorarse De alguien A huevo Y pues no sé Qué chingados Hizo que se perdió Uy, qué lado No, ya Ni araquí, no Ni de pedo, wey Para vomitar Aprovecha para vomitar A lo mejor Porque Wey, ahí está todavía Ya, ya Vete Vete Que chingues Su madre No, ya me vio, wey Ya me vio No, wey Capaz Se te quedas titular Grabado en el culo Y lo peor de todo ¿Quién te avisa, wey? Que no tengas ahí Las letras Grabadas en el trasero Ya, por favor Señora Váyase Y no se ha ido Wey Ahí está todavía ¿Qué pido? Ya Váyase Wey 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 Se oyó un goteo Y no sé si sea En mi pinche cuarto O aquí en la sala Donde estoy O sea Del juego No, wey Ya Ya me voy Adiós, 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 adiós Ay, Dios bendito Ya No, a poco me va a encontrar Güey, ahorita No, no manches Fusil No, no me voy a hacer pendejo Me voy a esconder aquí A huevo Sí, pues por algo están Por algo están Los pinches casilleros Y otra vez La pinche radio Con la canción esa tétrica Apaga la radio Y vete, por favor No se ha ido La No, ya Vete, vete, vete Vete, vete Vete, vete 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 Sabe que está cantando Güey, el Outlaw Güey, ese 15 juego Que No, si la apago Se va a dar cuenta Que estoy ahí El Outlaw ¿Cómo me hizo sufrir, güey? O sea Y no tanto por el miedo Sino que Me daba muchas ganas De vomitar, güey Cuando lo jugaba No sé si era por la El tipo de cámara O Me voy por acá Ok, ok Ya, ya alarmé Y ahí se quedó la ruta Que miedo Ah, voy a poner el posible ¿Qué estás haciendo? Ok, presionamos Y Me escondo Porque no estoy pendejo Ándale, ándale, señora Dese cuenta que ahí estoy Ah, no, no Pues ahí te ves, Ruka Nos vemos en el infierno ¿Qué, güey? ¿Qué? Ah, no, man Dice Amuleto De metal Bien básico Amuleto de metal Güey, es que no manches Está bien cabrón ¿Qué? 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 Ay, güey Dice rápido Rápido Ay, güey Vámonos 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 ¿Qué? ¡Ah! Quítate la chingada Ah, pero eso es el amuleto, güey ¡Corre! ¡Corre! Sí, mío Estúpido Güey No puedo correr No puedo correr No sé qué chingados Me hizo la ruta Bueno, ¿qué me hizo? Me acuchilló No, no me cierre la puerta, padrino No, no me cierre la... Ay, güey Dios bendito Ahí empu... Oh, que la chingada Ay, Dios Por fin Ah, sí, es cierto La película de The Five Nights at Freddy Oigan Les voy a confesar algo, güey Yo nunca he jugado a los juegos, güey ¿Neta cuántos años tienen ustedes? Yo ya soy un señor A ver, teléfono Sí, buenas noches Le hablamos de Coppel Hey, Tim Hey, Tim Es Dew ¿Qué pasa contigo, hombre? No te he visto en años Espero que lo estés haciendo bien Regresame la llamada Para saber que no estás muerto Ok, tenemos un amigo preocupado Y... Ah, cabrón Ya no sé dónde estoy Estoy, al parecer, en mi propia casa Güey Qué chulada de casa, güey Ay, perro Hasta tiene sartén Bien marrano Pero tiene sartén Eh, qué onda, perro Ok, hay alcohol Diario de Jane 29 de abril de 2013 Yo 23 Recuerdo también descargarme los juegos de Slenderman Güey, yo también tengo Slenderman A ver si de rato lo juego en octubre O no sé qué chingados Dice Tuve un sueño muy inquietante Inquietante, disculpen La pasada noche Algo extraño Pero pensé que era real Algo o alguien Estaba persiguiéndome toda la noche Vino y me arrastró fuertemente El dolor que sentí fue tan real Que creía que buscaba mi vida Pero de alguna forma logré escapar Y vi una luz al final del camino No puedo recordar nada más No había nada más peligroso Nunca sentí algo más aterrador que eso ¿Qué es lo que habré visto? ¿Cómo estarán las cosas? Hola Jane La Infonavit Premium Eso pasa cuando juntas todos los puntos Lo de tus papás Lo de tus hermanos Lo de tus tíos Se dan la casa Premium Ok, estoy en una Pues Creo, mi casa Ahí hay una foto de De una parejita Ah, 23 años Yo ya estoy rucu Hoy tengo 32 Ok Ah, es la misma llamada No, no, no Cuélgala, cuélgala Cuélgala La casa de Granny De Granny Si, no También es un juego Terrores Bueno, manches Pinche casa Está bien chida ¿Qué? Cuarto de Jane Hay algo que quiero compartir contigo Simplemente hoy Fue uno de los días más felices de mi vida ¿Por qué? Porque finalmente tenemos nuestra propia casa Y Tim Bueno, es de Tim Para ser exactos Él trabajó tanto Y ahorró para esta casa Tim también dijo Que este era Nuestro regalo Por nuestro primer aniversario Desde que nos casamos ¿No es acaso La cosa más dulce? Gracias un millón de veces Tim Te amo más Que a nada Ay, güey Este juego se va a poner muy raro Ah, Liars of the Fierce Es una Reverenda Jaladota Yo lo jugué Y más que miedo Me dio risa Neta Así como que ¿Y ahora qué? Encuentro la pintura Ya tengo la pintura Encuentro otra pintura Güey Siento que la historia de este juego Va a estar bien triste O sea ¿Qué pasó? O sea Vivía feliz Al parecer Y Ah Otra página del diario De Creo Que es mi esposa Creo Dibujo de Jane El dibujo de Jane Parece un mapa Ok Sí Es eso Una sala Yo me acuerdo que Mi mamá también Hace esos dibujitos Gary Tuve sus sueños De nuevo Eh güey No ¿Qué pasó? ¿Para qué? ¿O qué les habrá pasado Para que les fuera tan mal? Esta es la habitación de Jane No, no Se puede abrir Voy a necesitar una llave Ok ¿Y si me voy? No, no manches No me puedo ir Ok ¿Otra vez? El cuadro se cayó Eh güey No manches Qué pinche miedo El cuadro Ya, ya, ya lo Los agarró En el cartel Ah no Si me ha tocado ver Videos así Güey Donde matan a A Ambos esposos Ok 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 Reporte diario Policía Royal Thai Reporte de la policía Mayo 29 del 2013 Récord El señor Tim O sea nosotros De 34 años Residente En el número 12 De Pacman Muan Samut Prakan Vino a la estación De policía Y reportó El 29 de mayo Del 2013 A las 3.30 De la mañana A la hora De las brujas Güey Que encontró A la señorita Nitarina Había desaparecido Y que no la había encontrado Lo que encontraron En la habitación De la señorita Nitarina Se cree Que fue Que atacada En su lugar Este reporte Será como evidencia De nuestra presencia En la escena Ok Al parecer Tim Encontramos A nuestra Bueno No encontramos Vaya A nuestra querida esposa Sin embargo Si encontramos Lo que fue Su habitación Toda destrozada Pieza de una foto Misteriosa Pieza de una foto Misteriosa Yo recuerdo Que después de Jueves de Enderman En 2012 Me puse en la noche A dejar notas Con brujería En casa De los vecinos No Güey Que mal Imagínate Los vecinos Ay cabrón Que está pasando No No Güey Ah Otra vez Se cayó Plotuiz El proto es mañoso Y los contras Güey No Ok ¿Cómo le hago? Quiero entrar a la habitación De mi esposa Ya güey Ah chinga ¿Cómo no? No dormían juntos Eh Se oye Un piano Güey Será en la habitación De Güey La llave La llave ¿Dónde está la llave? Eh bandita Ahí si pueden Ayúdenme Ahí Dejan dónde Encontrar la pinche Llave Porque no tengo Ni idea Ya le dimos Vuelta a esto Ya le dimos Varios documentos Pero Pues estoy seguro Que tengo que abrir La habitación De De mi esposa O sea No es como que Pero pues no tengo La llave O ya se abrirá No 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 se abre Ay ¿Dónde está la Maldita llave Güey Oye No manches Pues si llevaban una buena vida Güey Si tienen muchas bonitas fotos Ahí con su Con su esposa Pero no Ah ok Ah ya 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 El mapa Era esta habitación En el mismo dibujo Que ella hizo Güey Que miedo ¿Quién tira la foto? Güey Ok ok Voy a revisar Otra vez El El mapita Que dibujó Nuestra esposa Y ahí debe de estar Güey Me desespero Y desinstalo Ya la chingada ¿De qué trata el juego? No sabemos Nico Pues según esto Eh Desaparición a nuestra esposa Y como que tenemos Viajes al pasado O recuerdos raros No sé Pero hay Chingos de fantasmas Güey Tata Interesante el juego Ok Eh El comedor ¿Alguien ve una llave ahí? Ah ya la vi Güey Está en el comedor ¿Dónde está marcada una J? Güey no manches Si me entero que este vato Le hizo algo Su esposa Me va a poner muy triste Güey Se ve que Si vivían chido Nada más imagínense eso chavos O sea Tienes la vida perfecta Ah Ya sé que pudo haber pasado Como que este vato A lo mejor se enteró De que Su esposa le hizo Una brujería Y maldita O quien sabe Güey Por aquí estaba Aquí debería estar La habitación Digo La llavecita Si porque Ahí está El comedor No me digas Aquí abajo No A ver arriba Pues aquí decía El chingado mapa Venía con una Una Venía una J Que decía Que pues era El cuarto de Jane O arriba de acá Ay güey Las pinches motos Van con todo Ah Con una chingada ¿Dónde está? Ay mira Es que aquí está Vamos a ver otra vez El mapa güey Güey Se oye un piano Quiero entrar a la habitación De mi esposa Y ver que Secretos Ocultaba Mira Ahí está La llavecita Está donde están Las sillas O sea El comedor La entrada Ahí está La J y llave Justo al lado Al lado De la entrada principal Déjame correr Porque no corro Ay no No me deja correr Al lado De la entrada principal Aquí está Tendría que estar Ah La maceta Se fue con otro No O sea Lo entendería ¿Verdad? Pero güey Tienes la casa ¿Qué más? Que la chingada Pues aquí debería estar La llave Güey Ay güey Chinga Pues aquí debería estar Pero no me aparece nada Güey ¿Qué onda? ¿Ya la encontraste? No Teru Ahí sí pueden Busquen ahí Ya vi el gameplay ¿Dónde está Teru? Porfis Habitación de Jane Debajo del tapete Ay güey Justo pensaba eso Pero mira Es que no De que tapete Mira el mueble El mueble Este mueble Debajo de un libro El otro A ver Güey Si no voy a tener Que buscar yo también No manches Es que Mira porque ahí están Ah ¿Será este libro? Creo que ya la vi Ahí está Papa Llave De anillo del perdón O algo así Spur Ah El Teru se la rifó Una llave Que contiene Unas llaves De emergencia Pues El chisme Es emergencia Y yo voy a ir a ver Que guardaba Y ocultaba Mi esposa Ay güey Que pinche creepy ¿Qué? Ay no puede ser Hasta eso batallaba Ah Chingao Flashback Ay mamacita ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces tan tarde? Solo escribo ¿Puedo ver? No Es privado Salte Ok Ok Es hora de dormir ¿Ese es el diario de Jane? Que raro ¿Qué raro no Dormían juntos? Diario de Jane Al 28 de abril De 2013 Me siento Cada vez No Siento que esto Se está volviendo Peor Me Sigo viendo Cosas que no están ahí Me siguen pasando Una y otra vez A veces pienso Que alguien está En la casa Y otras veces Me siento observado Desde algún lado Siento Algo escalofriante Arrayos No lo estás haciendo bien Jane Cuida bien de Tim Simplemente Debería hablar de mí mismo En mi diario Ah Qué extraño Tim no ha llegado a casa Ya no salimos más No mencionamos Ni siquiera El hecho de salir Deberíamos rezar un poco Para tener algo De buen karma Quién sabe Tal vez las cosas Puedan mejorar Ay cabrón Pues ok El vato Como que ya Nos está portando chido Con Con su Con su ex mujer Bueno Con mi mujer Ah cabrón Hilos rojos Esa mamá Es brujería Wey 25 De abril Me he sentido Algo olvidadizo Últimamente Pensé que el teléfono Estaba en la cocina Busqué por todos lados Y lo encontré En la habitación Donde dormíamos Sabía Que lo recordaría O tal vez era yo Vamos Jane Tal vez estés algo estresada Vamos Recomponte Recomponte Jane Una cosa más Pensé que había estado Descansada Últimamente Pero simplemente Esos fueron Pensamientos 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 Vi algo extraño Alrededor de la casa La televisión Está rota Tal vez La señal Muy difícilmente Está ahí Hay alguna Hay una cosa Que me Puso los pelos De punta Porque estoy seguro Que escuché Una oración De funeral En el sonido De la estática Eso me dio Escalofríos Ay wey Es ese pinche ruido Que se escucha En la radio Ok Creo que ya No tenemos nada Que hacer Ah mira Se veía tan feliz La esposa Si es algo De amarre Esa cosa Esa señora De rancho Ay usted Amárrele Amárrese En el prepucio Un hilo rojo Y Y va a ver Cómo encuentra Amor Que ya Ahora que Otra vez ¿Qué? ¿Yay? Wey No Y los rojos Y ahí vamos Para adentro Wey Otra vez Chingao Wey No manches Escucharon los gritos De la morra Wey ¿Qué le pasó? Lo que quiero saber Wey Otra vez ¿Jane? ¿Es eso tú? Jane eres tú Animo Teru Estamos juntos En esto El sonido no viene Muy lejos de aquí Encuentra Jane Tal vez Este por aquí ¿Qué es eso? No tengo ni idea Fang Según yo Pues es un Juego cortito Digo Es indie Pero Como estoy bien Bien estúpido ¿Quién sabe cuánto dura? Ah Dos horas Interesante Interesante Ok Ok Ah cabrón Ahora ¿Dónde estoy? Diario de Jane Mayo 2 Esto no está bien Estoy seguro Que me sent Que caí En un sueño profundo Entonces ¿Cómo demonios En la tierra Estaba en esta vieja Casona De madera Y por qué Había una sombra Escalofriante Afuera Nunca había visto Algo tan gigante Ando Ay ¿Cómo que gigante Wey? Estoy seguro Que me puede sacar De esta pesadilla De vuelta a mi habitación ¿Qué me está pasando? Dos horas Para darles Unas cinco horas O más No Es como que Una sombra gigante Wey No seas mamón Wey Su poñón No cabrón Se oyen unos perros Y están Estos pinches dibujos Cabrones Wey No ya Vámonos Vámonos De aquí Wey No necesito Saber que fui Pobre Wey ¿Qué? ¿Una pared Escrita con Tres Diferentes Colores 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 Convening Something Son los Suegros del Protas Oh A ver Pues a ver ¿Qué dice ahí? Tufan Convening Something ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Chalks ¿Qué son los chalks? Ok Ok Si Vamos a descubrir Nuestro pasado Como pobres Fotografía Grupal Ay perro Toda la bandita Acá chido Una fotografía De un grupo De adolescentes Ay Ni tan adolescentes Wey Ahí había un ruco Que ya Los chalks Si Pues ahí dice chalks Mira chécate Different Color Chalks What the hell Man Es un acertijo Wey Siento que va a aparecer La pinche sombra De la que hablaban Wey Ok Ya no puedo Salir de la Ya no puedo salir O sea Tengo que A hueso Resolverlo Aquí algo No sé Qué fregados Sí Pues nada más Dice que Esto Pero no No puedo Interactuar Más allá De eso Tenemos Soy El tónico Rojo Rosa Y azul Ok Pero ¿Qué hago? Dicho Correctamente O informar Algo No sé No sé Por qué Siento Que tiene Que ver Con Las Ventanitas Estas Cerrarlas Ay cabrón O son Con Los Retratos De los Ancianos Wey Siento Que va Para Rizar Algo Bien Cabrón Por ahí Wey Ay ¿Ahora Que hago Aquí Wey No manches Dale Dale Teru Ahí Si Puedes Wey Si no Va a Tener Que Buscar En Google Que Tengo Que Hacer Aunque No Me Quería Espolear Pero Es que Ya No sé Qué Hacer Wey Eso Va Para Lar Eh Pues Es que ¿Qué Onda? A ver Ahí Que ¿Qué Hacemos? ¿Qué Hacemos? Digo Porque Hay que Buscar En 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 Google Pues Es que Ya no Me dice Qué Hacer No De Plano Ya No Me dice Qué Hacer Wey Dice Nada Más Eso Una Pared Escrita Con La Peor Que Resuelvo Guarda Hombre No Manches Ya Perdida Aparecería Un Cancer Veros Cerveros Y Y Ya Mátalo Y Ya Pasas Wey No Aquí No Ahora Tengo Que Resolver Un Pinche Acertijo Raro Con Chalks Unos Pinches Chalkos De Color Ay Wey Ay Si Porque No Busca Algo En El Piso Hay Una Puerta Con Candado Pues Es Que Aunque Estuviera Con Candado Este Cómo Abro El Puto Candado Algo En El Suelo Marcas A lo mejor Si buscamos Marcas Ay No seas Wey No lo vi Estaba ahí Wey Neta Este pinche Está bien Raro Ya me Embrujé Dos No Uno Dos Tres No sé Se me hace Como que Muy A ver Según Yo entiendo Uno Dos Tres Uno Seis Siete A ver Vamos a ver Pero ¿Por qué Seis Siete Wey Ay Perro A ver Yo quiero Ver eso Porque Uno Seis Siete El Uno Lo entiendo Si Por el Que está Marcado Pero El Seis Es Suficiente Ya Mejor Ya Resolvido Me Quiero Quedar A filosofar Sobre Lo Que Pero ¿Por qué El Acertijo Es De Esta Manera Las Marcas Rosas Ay Wey Apesta Poltergate Wey Apesta Poltergate Wey Apesta Que Se va A mover Esta Madre ¿Qué onda Padrino ¿A dónde Bajas Tan Quieto Mira Wey ¿Qué? ¿Qué? Wey No Manches Wey Se ve Bien Jodido Esto Wey ¿Qué Wey Que Wey Que había Ahí Wey Vi Que algo Brilló Ok Wey Wey Yo todavía Tengo En la mente Wey Lo que Dijeron De La sombra Gigante Wey Neta Que Se Aparece Están Hablando De Un Asesino Líder De Una Pandilla Ahora ¿Qué? ¿Qué? Ay cabrón Esto no estaba Ay Hijo de Wey No ¿Qué es eso? Ay cabrón Nah Pero es como que de tiempo pasado esto Es como que Como que viajamos a otra época Wey había un pinche Wey había un pinche batu pegado ahí Wey Yo lo vi O no sé A lo mejor era un muñeco Wey ya no está No seas No seas Periódico del 9 de marzo de 2002 Dice Tan brutal Tan brutal Golpiza Su hijo El señor Pichay El señor Picha Mana Paivón Soy yo No Tim Es ¿Qué? Se cree que fue el que lideró el robo Más en la página 13 Ay cabrón Si no Yo soy El señor Picha Ay Y más Y putos Hilos rojos Wey Ok Wey Wey No Mames Wey Era la puta sombra Que dijeron Wey Dijeron Había una sombra gigantesca Wey No Wey No me quería asomar Ni de pedo Wey Ahora no me quiero acercar a las ventanas Wey Ay no Regresará Voy a Arlo 13 3 veces Salta una abuela Poco más Y llevan chalecos antibalas Wey Así le hace Aquí hubo un Un Les dio en su madre A los Cica Voz de Gudo War Wey Básicamente Wey Modo Tétrico Pendejo Wey Pensé que iba Ay Wey Pensé que era La Perra Cosa Esa Madre No sé Qué chingados Ay Wey Pensé que era Una ruca Abierta De piernas Disculpen Los pensamientos Oscuros ¿Qué son Estos Atrapazueños O llantas Yo también Ya ven Wey Estoy grabando Wey No manches Está Se Autoguardó Wey ¿Por qué? Wey No No quiero ir afuera Wey Ni de chiste Me voy a ir afuera Wey Ay No mames Pues ya Qué chingados Ándale Wey Ándale Mátame del Pinche susto Wey Wey La pinche Linterna No alumbra Wey No Ya me voy O sea ¿Por qué? ¿Por qué se abre? Wey ¿Qué hay aquí? ¿Qué? 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 Esta página Ya me afectó Wey ¿Tiene que pasar algo aquí? No 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 Mames No 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 Ya no hay nada Vamos Vamos Ay Ya no puedo salir Wey Es de a huevo Wey Es de a huevo Que algo me Qué chingados Soy yo Wey Se rompió la puerta Wey Y Se abrió Se abrió un pasillo Que se oye Wey No seas mamón Que era eso Wey Era un Pinche Niño Simio No Ya Yo a duendecillos Ya no le tengo miedo Wey Ya después de ver La pinche chingadera Esa gigante Wey Wey Que pinche duende Me asusta Wey Cual pinche Los mejores duendes En .3GP Ahora en tu celular Ay hogar Dulce hogar Ah Por eso se llama el juego Así Wey Me explotó la mente Si wey Mil veces Prefiero Vivir en mi Pinche casa Sin mi esposa Y la chingada A estar ahí En esa pinche cabaña Otra vez la radio Un ghost Drawn In wonder To all the places You were once Sealed Lost In the Internal Limbo All of you May be aware Of the screams Which can be heard In the distance At nightfall The sound Made by a creature With the mouth As small as a pinhole Está hablando de In able to go Wandering around Anglos And hungrily Dice, todos por favor escuchen, cuando haces cosas poco amables a los otros, ya sea a tu familia o amigos, cuando lastimas a aquellos que son amables contigo, cuando cometes crímenes, cuando causas otras perturbaciones, el karma te enfrentará cuando tú fallezcas. Una vez el karma haya terminado contigo, renacerás como un fantasma, arrastrado a todos los lugares en los que hayas pecados, perdido en un limbo eterno, todos tal vez estén al tanto de los gritos que se pueden escuchar a la distancia durante la caída de la noche. El sonido tal vez sea de una criatura con una boca tan pequeña como un, no sé, muy pequeñita, incapaz de ser alimentada, incapaz de enguir, preguntándose y corriendo por ahí tan hambrienta, llena de dolor, que parece ser torturada. La moral no causará ningún dolor, ni no sé qué chingados, hasta que el karma se haya regresado. Una vez que el karma venga, te volverá a morder de vuelta. Siempre vuelve. ¡Ay cabrón, güey! ¿Ya oyeron, chavos? Pórtense bien siempre. ¡Ven, karma, venid por mí! Con la cana destapada. ¡Venid por mí, tíos! ¡Venid por mí! ¡Ah, cómo es el meme! ¡Venid por mí a tomar por culo! ¡Ay cabrón! Bueno, mames, había algo ahí, güey. ¡Vamos para arriba, cómo no! ¡Porque está alguien pendejo! ¡Vamos para arriba! Güey, ya vi que había algo, güey. ¿Qué, qué, qué espera? ¡Qué chingado se oye, güey! ¡Hombre! ¡Ay, grabado! ¡Grabado a pa! ¡No seas mamón! ¡Güey, no seas mamón! ¡No seas con mamón, güey! ¡Güey! ¡A daros de hostias conmigo, hijos de puta! ¡Güey, no mames, güey! ¿Qué es eso, güey? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Jódete! ¡No, güey! ¡No mames, no! ¡No me voy a quedar aquí más de lo necesario, güey! ¡No sé a dónde voy! ¡Sólo sé que no me voy a tener que quedar ahí! ¡No necesito ver más! ¡Adiós, adiós, 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 adiós! ¡Ay, cabrón, güey! ¡No, no mames, güey! ¡No, no, 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 no! ¡No, güey, no! ¡Ahí rojo, güey! ¡Ahí está el vato, güey! ¡No mames! ¡El tío de Funky Town, güey, no! ¡Güey, casi, casi, güey! ¡Las morritas altas, güey, no! ¡No, güey, no! ¡No seas! ¡Güey, qué cabrón, güey! ¡Güey, no manches! ¡Míralo, güey, ahí está! ¡Dame a piso, spa! ¡No! ¡Mira, cabrón, la venganza! ¡El karma, el karma, güey! ¡Es el karma, chavos! ¡Güey, no! ¡Ok, ok! ¡Cuando no me mire, me cruzo! ¡Ok, ok, ok! ¡Güey, no seas cabrón, güey! ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 ¡Sí, cabrón, güey! ¡Maldita sea, güey! ¡Estuve cerca! ¡Güey, qué cabrón, güey! ¡Meta, qué cabrón! ¡Dije, sí la armó! ¡Esto le pasó por no alinearse! ¡Demasiado! ¡Güey, casi, Teru! ¡No puede ser, güey! Es que no se ve muy bien La luz, güey O sea, vaya Esa luz, güey Como que no, no, no No me deja checar muy bien, güey O sea, ahí Ahí está viendo ¡No mames! ¡No mames, güey! Así siente cuando te matan asentones ¡No, güey! Definitivamente se siente más rico ¡Ay, ya se fue esta madre, güey! ¿Puedo ir por acá? Oye, sí, güey Neta Yo cuando compré el jueguito, güey Dije, nea Otro juego indie pedorrillo Normal, güey Güey Debo admitir que el juego Va muy, muy bien Que tal vez ¡No. No mames, no mames, no mames No mames, no mames Güey, ya ¿Será de lo que hablaba El sacerdote, güey? O sea, el monstruo este que viene por el Por el karma, güey No, ya, vete, güey, por favor Ahí está la salida, güey Ya, 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 por favor Deja tú, alguien dio si tenía boca, güey No mames Ya se fue, güey No, ya, 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 ya Están hablando del Del vato que golpeó a la anciana, güey Y lo del robo Que lo está persiguiendo la policía O sea, que se encuentra bajo persecución Oye, yo sí, yo sí era el señor Pichula, güey El señor Picha No sé cómo chingados decía Ay, güey Jane, allá voy O sea, güey, acabas de ver un pinche fantasma De veinte metros, güey Y todavía piensas que vas a encontrar a tu vieja ahí, güey ¿Estación de policía? ¿Primer piso? Nota de comisionado en deber Logré atravesar el tercer piso en la noche Últimamente No regresé la llave La dejé a salvo en mi oficina Subinspector Buncha Ok Subinspector Buncha La voz de Jane viene del tercer piso Encuentra El camino Piso 4 Supongo Por eso estoy en el piso 3, ¿no? Anda, el modo Simmel Prota Oye, sí, güey Oye, pero ya estoy en el piso 3, ¿qué onda? Ah, estación del primer piso Ay, güey, me asusté No vi luz y dije, ay, cabrón Ok, tenemos la llavecita Para el primer piso Ahí debe estar la llave ¿Por qué tan cerca de una puta ventana? ¿Un bañito? Ok Nada ¿Qué chingado será eso, güey? Ni lo vi, ni lo vi A ver, otra vez Ah, es que te vuelva a asustar, güey Ya se vería muy, muy gratuito ese pedo Ok Ok Sí, verdad, era este pinches fantasminas chiquillos que también... Ok, ay, güey Güey, siento que va a salir otra vez esa mamada por la ventana, güey El pinche gigantón y... ¡Órale, perro! Ok, es la estación de policía Necesito la llave del tercer piso Un enano cachondo Mmm... Una pista para algo Ay... Caja fuerte No, pues... Pues va a estar cabrón Ok Necesito los números Ay, güey Es lo mismo Es, eh... Otra entrada Por donde mismo A ver, ya El preta es un tipo de fantasma altamente conocido en el budismo, hinduismo y en religiones parecidas Se dice que este fantasma sufre de hambre y sed eterna Se cree que aquellos que comierten, que cometen pecados mortales como el robo, vivirán y renacerán como un preta La gente de Tailandia también cree que lastimar a tus padres puede resultar en el renacimiento de un preta El preta es descrito como una criatura alta, como el de una palmera, y su mano tan grande como un abanico de palma, o sea, las hojotas Su boca es pequeña como un orificio diminuto Y se cree que vive en eterno sufrimiento por los pecados que ha cometido Eh, pues es que... ¿Qué onda, fan? Andaba... Oye, sí, ¿verdad? El muy decente le bajó todavía al baño Güey, entonces... Si fui yo el que golpeó a mi jefa, güey Porque esa madre es la reencarnación de algo acá, bien... O sea, la madre que vimos es un preta, güey Un prieto... ¡Ah, no! Yo también tengo hambre eterna... ¡Oh, me lo manches! ¡Ah, entonces, fan, quiere decir que has cometido pecados mortales! ¡Ay, güey! ¡Un destornillador! ¿Pero para qué? ¿Para qué, padrino? ¿Para qué quiero el chingado destornillador? Lo que llevamos aquí yo no encontré nada que lo ocupara Ok, ok No se puede abrir aquí Aquí... ¡A huevo! ¡Rápido! 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 ¡Destornillador embrujado! ¿Eh? Otra vez el baño ¿No? ¿Pero por qué? ¡Ay! ¡Ay, no mames! ¡Ahí cabe una mano! ¡Una mano gigante, güey! Ok, pero... ¡Ay, güey! ¡Tenemos que abrir el candado, güey! ¡Digo, el candado! ¡El candado baboso! ¡La pinche esa cosa para...! ¡Se me habrá perdido una pista, güey! A ver... ¡Diario de Jen! ¡El espíritu del estudiante! ¡Ay, no venía nada, güey! ¡Ay, pues...! Yo digo que sí, Teru, a ver cuál es la clave de ahí... O sea, yo no lo quería porque a lo mejor nos perdíamos un sustillo, ¿verdad? O algo ahí raro... Pero, pues, es que... No, no sé qué pudo haber sido... ¿Dónde está la clave? ¡Aquí debe estar la clave! Mmm... Una pista... A him or something... Ah, ok, ahí venía algo... ¡Uh, qué la chinga! ¡Ah, qué huevo! ¡Ya lo encontramos! ¡No, no, no! ¡Ya lo encontré a Teru! 6... 8... 9... Eso... No se ve como una gran clave que digamos, pero bueno... 6... 8... 9... 1... No... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... ¡Ah! ¿Qué? ¿Era eso no? Mmm... 1... 2... 3... 4... 5... O será directo así... 6... 8... 9 ¡Ah! Ok Viene una pista bien mamalona Sí Teruya, aquí está, mira, debajo 6, 8, 9 A ver Pero No me dice qué poner exactamente Le pongo reset Y me lo marca igual Ok El centro Desde aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A ver Ahí ayúdenme otra vez chavos Porque ya Ya no sé dónde chicaos estoy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Vamos No, me equivoqué bien mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 No Ya me perdí Ahí, ahí sí voy a Es que dice 6, 8, 9 Pero A ver 90 80 No 60 80 90 8, 9, 6 ¿A qué se refieren? A ver, no, no ¿Desde qué? 7 a la izquierda ¿Desde dónde? ¿7 a la izquierda? ¿Así? ¿O desde dónde empiezo el giro? 8, 9, 6 ¿Desde dónde inicias? A ver Ahí está 7 a la izquierda Es que el inicio se marca donde mismo Este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Me dejaría en 0 Y yo es fan 18, 9, 6 Es que ¿Desde dónde empieza el giro? Porque mira Aquí estoy En 7 Ay no Está Está muy cabrón A ver Vamos a checarlo bien Porque 8, 9, 6 7 a la izquierda Ya estoy Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 3 a la derecha 1, 2, 3 ¿Y ahora? Y 2 a la izquierda 1, 2, 3, 5, 6 Lo puse por poner No No nos marca Es que ¿Desde dónde da el giro Teru? ¿Desde qué empieza? ¿Desde el 40? ¿Desde el 50? Digo Ahí Por eso Necesito que me digas ¿Desde dónde están empezando? ¿Desde dónde están dando el giro? ¿Y si el primer giro es el sentido del reloj? No Es al revés Empezamos al revés Pero necesito saber ¿Desde dónde empieza? Si no yo también pa' buscar Si no yo también pa' buscarle Porque Oye Este si está cabrón Este si está Ahí ya se está escuchando Puzzle Candidado ¿Desde el 0? Ok Habíamos dicho 7 A la izquierda ¿Verdad? 1 2 3 4 5 6 7 Eso me dejan 30 3 a la derecha 1 2 3 Eso me dejan 60 Y 2 a la izquierda 1 2 Eso me dejan 40 Y me mando a la chinga Si era verdad 7 7 Izquierda 3 Derecha 2 Izquierda Oye Oye Si está cabrón El puzzle ese ¿Verdad? A ver A ver Mejor vamos al escritorio Es que aquí está Güey Esta es la pista 6 8 8 9 Si está cabrón Güey Oye Es que a mi me viene distinto Güey Si lo resolvemos Muchachos Si lo resolvemos Ay a ver Lo voy a poner en español A ver si A ver si A ver si me ayudan algo Güey 6 8 9 Güey Es que no manches Está bien cabrón ¿Qué significa? ¿Qué significa? A ver En algún video Si les aparece así 0 6 8 9 Ay no Si está muy Muy cabrón Güey 6 8 9 6 8 9 Ok 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 7 Es que ¿Qué pedo güey? No, no, no entiendo Mira, luego me da Estamos en el 0 güey Lo resolve en corto güey Ni así creo güey A ver A ver Póngale ahí Sweet home Puzzle del candado Home Si es home Sweet home Sweet home Todos Los Acertijos Sálvame hobby Sálvame hobby Wey, no puede ser No está el acertijo A ver A ver, Tero Mundo dice que ya dio algo con algo Misterio, por no decirlo de otra forma De la caja fuerte Bien, nos tenemos que centrar aquí Números, ¿vale? Estos números nos van a decir la combinación de esta Eh, sí, de hecho yo Algún día les voy a dar Voy a esconder mi One Piece, güey Con chingos de videos Gore y Snob y el que lo encuentre, güey Se lo queda La relación de los números estos Con la contraseña de aquí Mira, aquí viene Pero ha sido, después de buscar dos o tres videos en YouTube Ir viendo distintas combinaciones Que le salían a otros usuarios He llegado a la conclusión Siguiente Güey, está bien cabrón el puzzle 8, 9 y 6 Según la tabla que he puesto El 8 es el 30 Vamos a ver si El 8 es el 30 El 9 es el 10 Y el 6 es el 40 Ay, ay, güey Y a mí, ¿qué me apareció? A ver El 6 Había dicho este tipejo Que es el 40 Entonces sería 40 30 10 Ok Vamos a ver 40 30 10 40 30 10 40 40 30 No seas mamón, güey Oye Güey, está bien cabrón Tenemos la llave No mames Guay, güey Oye, no mames No, no, sí está bien cabrón Ay, por fin Vámonos Ay, güey Hijo tu Pinche bastardo, güey Ay, güey Con razón para esto Era esta mamada, güey ¿Qué conseguimos? 8, 9, 6 Primero Sí, güey Como ahí no queriendo Ay, no mames Sí puedo pasar por aquí Sí, sí puedo Güey, al parecer Sí es un pinche Pedote ese Les fallé No hay pedotero Lo resolvimos Ay, güey Se oye Mamada Mamada y media Ay, güey A ver ¿Qué? ¿Ahora qué chingados? ¿Aquí? Nah, me se me hace Ay, cabrón ¿Jane? Jane Jane A mí se me hace Que ya lo jugaste Fang Sígala Eh, sí Ahorita la sigo Ok Es un bonito Diario de Jane Mayo Cada vez que me recuesto Me encuentro a mí misma En un lugar Extraño Una y otra vez Eh Pienso que las píldoras Para dormir Tal vez me ayuden A pasar la noche Y me detengan De tener Esas Pesadillas Aterradoras Hay muchas ratas Dentro de Las escaleras Eh ¿De dónde vendrá Este sonido? Eh Si esto sigue así Todas terminarán En una trampa Para ratones Lo juro Ok Nuestra querida Jane Al parecer Yo estaba enloqueciendo O sea La otra bruja Y este güey Maltrata papás Está cabrón Tabloé dice Arles ¿Por qué no son la cámara? Güey Porque no tengo cámara Güey Soy pobre De rato a ver Si Dios me lo permite Y ustedes también Ya de rato Compró una camarilla ¿Cómo se llama? ¿PlayStationite? Sí La cámara güey Del Playstation Y ya para ponerla Arrestado Mr. Picha El señor Pichula Manapaibón Se supone que soy yo ¿No? Bueno ya no me acuerdo Si Giba era güey Ah güey Se acuerdan que en la foto De Habían cuatro adolescentes Güey Se me hace que si éramos Yo y mis camaradas Güey Valiendo El señor Pichula Es sospechoso En muchos casos de robo Miembro de una Banda de Ladrones Motociclistas En Yaston Y las áreas Subsecuentes También está cargado Por carreras Ilegales En autopistas Y un acto Brutal de robo Una fuerte interna Reportó Que el señor Pichula Fue Relacionado A varias actividades Ilícitas Y a un robo De automóvil Con otros Pandilleros locales Ay José Pinchemare Entonces soy yo O uno de mis camaradas Güey Aquí está La banda ¿No ven que los videos Los graba con un Motorola Si güey Ven que estoy haciendo Las videoreacciones Acá Con el OBS Quien sabe cuantos Bitrails Lo más Pobre de lo pobre Y ahora si Me va mal Güey Aquí está Si Éramos nosotros Güey No pues con razón Me está yendo A la chingada Güey Con razón Se me ¿Qué es eso? Ah era una silla Todo se puso Más oscuro De repente Nada de rato Chavos De rato Que me haga Mi OnlyFans Les traigo cámara Güey Ahora si Bien machín Y hasta con cosplay Y ahora ¿Dónde chingados estoy? Ay güey No Ya se puso Más creepy Güey Este pedo Cosplay De la reina Con arroz No Güey Ay cabrón Hijos de su pinche madre Sustote Una pieza De foto No güey De cosplay De la reina Con el arroz No güey Pinche bigote feo Que tenía Esperar De que acabe El septiembre No No chicos Si ya Si ya lograron Pasar mi instagram Es obvio Que me van a poder Aguantar todo septiembre No pero De la reina Con arroz No güey Pinche bigote feo Güey No No debería decir eso Pobre vato Le fue bien gacho Ay cabrón Eh sí Güey No se la jalonen Con las fotos De mis piernas Güey Me da cosita Estoy en el piso Tres Ah chinga Espérate Ya venía de aquí No Ah cabrón Sí Sí Ya venía de aquí A ver Vamos a darle la vuelta Rápido Para ver si nos perdimos De algo Nos fuimos Por arriba Verdad Ah ok 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 La grúa La grúa Siguen en la radio Mencionando el hecho De Del robo Güey Sí Si fan Yo también pienso eso No es el mismo tipo Güey De que al De hecho Porque conozco el video Donde lo matan Ya Ya di Quien O sea Ya di con la persona Que era O sea Ya era un abusador Ahí de De Brasil Pero pues así es la gente A veces ve dos videos Muy muy cerca De tiempo Y lo relaciona Pero no No era el mismo sujeto De que le dieron matar Y le Pues de que sí le dieron Güey Al pobre vato Si no quieres mostrar El titán Siempre puedes hacer Only foto de patos Nah De patos no De piernotas A mí me gusta enseñar Mucho mis piernas No sé por qué Ay cabrón Se oyó Que tembló Algo Güey Ahí está El pinche gigantón Chingado Güey No güey No güey Míralo Ahí está Güey Está respirando No seas mamón No 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 ya no obvio que 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 no hayan ahí nada ni nada y hoy se enojó youtube porque porque mi cojo y aquí 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 pues ya ay no seas wey no manches pues qué pues dónde está la chingadera esa dónde me ve wey no seas ni un mamón wey cabrón casi me otra vez wey ah llegó la basura hoy cabrón ok y como paso para acá o sea tengo que irme en chinga wey hoy wey no lo crees fue diciendo que en cualquier momento me puede ver wey me atoré que pensé ahhh wey si haces un mamón wey 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 el pasillo se siente se siente raro wey no me otra nota edición especial avistamientos de preta capítulo 2 un preta es un alma atrapada en tortura eterna por sus pecados es una es un hambriento agonizante y sediento por el dolor y escalofrente toda la noche una ofrenda de comida es la única manera de calmar a un preta por favor coloca la ofrenda en una tabla con ropa de colores y incienso aromatizado pon la comida en la tabla pon unas varitas con esencia y prende el incienso es lo normal ay cabrón y son las ofrendas que wey y las escaleras ya no están las escaleras a ver jane por favor jane jane no jane no me sigues jane soy yo aléjate de mi a la madre que que wey abrame cabrón wey como le hago aquí encuentro una manera de calmar al preta las ofrendas podrían ayudar unos erillitos carnal ay chamos creo que es el final no necesitamos un pinche pan francés y jamón carnal ahorita le armamos una pinche torta wey con eso se tiene que calmar ay cabrón que wey ah que la chingada no puedes no me deja hacer nada wey no no me deja hacer nada me imagino porque no tengo nada preparado wey ay no seas mamón osea hay que preparar todo primero ahi esta ay un pinche jamón no wey no 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 ok ok necesitamos el incienso wey no un postgonzos el perro incienso llavecita wey puto cambiando la basura wey no mames ya que se Honestly no me deja escuchar bien wey Ok, la llave para qué chingado será Ahora qué, güey Ah, ok, es una llave para una cosa Ok, la chingada Pieza de fotografía misteriosa Uu, que la Ok, ok Güey, me chingado, ya sabía, güey Me estaba arriesgando mucho, güey Yo también, bien No, yo también bien acá No, sí, güey, me voy a ir de pie todo el pinche camino No me va a agarrar Ay, güey Ok Ay, lo bueno es que ahora sí puedo ver lo que le hizo, güey No, pues acá estamos en el final, pero yo creo que ya está el final ¡Pelate, pelate, morro! Ándale, ahora sí ya se vio, güey Eso no lo había visto la primera vez Ok, cerillitos Te digo, es cuestión de De hacerle un huevito con salsa y frijoles Para que se calme Ay, cabrón Ay, cabrón Qué asustó esa mamada, o qué chingados Ay, lonchecito Lo que estamos haciendo ahorita Ay, cabrón Ay, cabrón Es ofrecerle algo a esta madre, al Petra Ya para que se calme Y que nos deje en paz Como a los del camión de la basura, güey Que hay que ofrecerles 10 bolas o 20 para que se vayan Ya, güey, ya no me he hecho Ay, cabrón Sí, es la llave, güey Porque nos da la foto Ay, qué, ahora qué, güey Ay, no manches Encontramos la otra llave Y nos falta el incienso Nada más Qué Ay, chinga Ya no me dejan agarrar lo que había aquí O qué chingados Sí, al parecer la foto ya Ay, cabrón Güey, estaba mirando directamente para acá Ay, cabrón Qué, qué Ay, no mames, güey Ya me quitó la sillita, güey Ay, aquí está la otra llave Chingado, güey Por favor, no veas para acá No veas para acá Corre Corre, 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 corre Ay, güey Ya, güey Es el incienso Ya Ay, papá Ya Es el último, güey Qué está haciendo esta chingada ¿Me está lanzando cosas o qué? Ay, güey Ya está parada, güey No seas mamón Ay, no puedo salir por aquí, güey Con una chingada Ok Ok No mames Necesitamos martillo Qué chingados Ah, aquí está Güey, como de repente Como que las cosas esas se parecen de la nada Es lo que me saca de onda, güey Digo, también pude haber usado mis manos, ¿sabías? Ay, no seas mamón, güey Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ay, güey, ya. Ya, 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 ya. Por fin, güey, ya. A este le hago su pinche lonche con huevo y... Y se acabó, güey. Ahí está, mijito. Cómo hacer su pinche sándwich. Y Jane se fue por acá. ¿A dónde se fue? Jane está aquí, encuéntrala. Por fin... Yo creo que ya es el final, güey. Yo creo. Ay, cabrón, ¿qué es eso? Ay, cabrón. Ay, de vuelta a casa. Casa, otra vez. Jane sigue aquí. Necesito sacarla. Aquí está otra foto. Pieza de la foto... Misteriosa. Pues ya, no. De hecho, ya deberíamos tener todas las fotos. ¿Qué, qué, qué? Güey, se oyó un bebé. No seas mamón. No, ahora resulta que... También matas niños. Ahí, ahí como que un cortecillo en medio de la... De la foto. A ver, voy a checar esta madre. No, no hay nada. No, pues vamos arriba, güey. Ya es el final, es el final. Vamos a nuestra humilde casita. Güey, soy un bebé. ¿Por qué soy un bebé? Sí, sí, algo habrá hecho este vato. Bien mañado. Ay, cabrón, se oyó que se abrieron las puertas, güey. Diario de Jane, 21 de abril. La última noche, cuando estaba a punto de dormir, escuché sonidos bajando las escaleras. Mi primer pensamiento fue que era Tim. Finalmente llegó a casa. Pero no había nadie ahí. Estaba muy, muy segura de que había algún ladrón. Que no había sido algún ladrón porque todo estaba en su lugar. La única cosa que captó mi atención fue una foto de mí y Tim que había sido derribada. Se mantenía cayendo, no importando cuántas veces la poniera en su lugar. Tal vez el marco estaba viejo, estaba caído, o no sé, tal vez haya sido mala suerte. ¿Verdad? Ay, perro, tienen Blu-ray. No, sí se caía la foto cada rato, güey. Y aquí está la foto. 87, 10, 83. La bendita foto que se cae y cae. ¿Qué es eso? Ay, no seas mamón, es una cuenta regresiva, güey. Pues bueno, o que... Buscamos algo más, o... Quedan 50 segundos, güey. No, debe haber algo que me perdí. Y se siguen oyendo niños. 33. Nah, güey, ya vamos a aceptar nuestro final, güey. Ya, lo que sea. ¿Qué? No manches, Nico, final malo. Oh, shit, man. Tiene finales de 13. El cable rojo. ¿Cuál cable rojo? Ya, vale, madres. 10. 9. 8. 7. Ay, güey. Se oye que están caminando encima mío, güey. En el piso de arriba. No seas mamón, güey. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Soy yo que se abrió el cuarto de... De mi querida esposa. No. ¡Ay, cabrón! Era un pajarito nada más. Ah, era el baño lo que se había abierto. Teléfono. Es una foto de nosotros dos. Chingado. Ah, chingado. Ya deja de torturarme. No, bebé. Icy. y otra vez se sigue cayendo mira, por fin se volvió qué chingado se vio ahí diario de Yen, enero del 19 acabamos de regresar que he de un tratamiento especial en Rubin Sarot nuestro lugar favorito en el que empezamos a salir uno de esos días especiales en el que Tim fue ascendido a señor técnico eso calentó mucho mi corazón de qué tan ambicioso era me siento tan poco con las no sé, dice me siento mal por las cosas que ha hecho por mí Tim ha sido tan dedicado a su trabajo digo, mírame lo que sea, está bien voy a dar lo mejor que pueda y llegar a lo más alto de mi carrera también mi próximo libro va a ser un éxito ah, mira, era escritora una lista de contactos con la que Yen probablemente saldría pinche perro taladano también es agua o sangre pues aquí ya no hay nada uh, que la chingada ahora que se abrió para qué decía Tim, Tim está en la esquina no hay nada ahí ah, chinga la escuché ahorita ¿qué pedo? a la madre pobre morra güey estaba bien afectada cabrón otra vez el pinche duende cachondo güey ah, no manches hay sangre güey ¿qué hiciste Tim? a la madre güey verga me acabo de hundir en la sangre güey what the fuck güey ¿qué pedo? no, hombre no manches ahora que güey no, Teru encuentra Jane no manches güey otra vez la menstruación pensé que ya habíamos pasado esa época mmm, el beso era el payaso oshi, oshi no seas no, otra vez no no de era de Jane febrero 1 esperé hasta que llegara el amanecer Tim ¿qué dice? tú no callejeaste o algo así sé que estás tan atrapado con tu trabajo y no quería sobrepensar las cosas él no mencionó que trabajaría más duro oh Tim mi cariño bien Tim aún así me sigue enviando fotos como es usual la próxima vez él se quedará frente a Dew Tim me dijo una vez que Dew fue su amigo de la infancia ellos se veían tan adorables el uno el uno el uno el uno al lado del otro me pregunto si seguirán siendo amigos cercanos Dew 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 no me tengo que esconder he chingado quiere decir que viene ahí está ok ese se vino por acá se metió por acá yo la vi no que así vente que era ah no no vámonos 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 ahí viene ahí viene ahí viene ahí güey ahí güey o sea en igual de esconderme me fui a meter un pichulo que ni conozco qué ah chida jane 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 espera por favor jane mamacita no te vayas mierda llave puterrecte uuuh que la chingada encuentra una manera de limpiar la llave laboratorio laboratorio pues ahí en el laboratorio se tiene que limpiar no se tiene que quedar conmigo la pinche sabrosona oh bien toxico la primera pieza de la fotografía de una pareja me imagino que somos you y yo aquí hay químicos ah con una chingada se oye que ahí está la roca con el pinche cúter si wey es el pedo lo que me avisa que ahí está esta pinche vieja loca no seas mamón wey no mames venga 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 noras tu madre como se ve la locura lo había larosa Güey no manches güey y mi pinche amuleto nada más me sirvió una vez ok Ay, Dios bendito Ay, qué bueno que hay agua aquí Ay, güey Ok Ay, me regresaron hasta allá Güey, no manches Yo también pensé que ya estábamos en el final Y no, no, todavía Nada, padrino, ¿qué te pasa? Locura Güey La de ese meme Es la, ¿cómo se llama? No, verdad, no, es la ¿Cómo se llama esta morra, güey? Güey Voy a sacar culazo Ojalá, güey Y para acabar el pinche casillero Donde estaba hasta agujerado, güey No, me estaba echado a perder No, pues si me voy a pelar Mira, es que ahí está, ahí está, ahí está Y se engañó al juego, güey Ay, perro Así de grande la tengo Así de grande la tengo Está muy grande Está muy grande el agujero Voy a engañar el juego Y me voy a ir Sin visualizar el evento Que Que detona el que me persigue al fantasma Eh, eh, ahuevo Ok Alguna Fórmula Química Dice Podredumbe Oxalde Oxalde Y agua Sólidos Acuosos Disolven en agua Líquidos Oye, también este está agujerado, güey No manches Ah, oh Mamalón, güey Mamalón Mira, es que te escondías Ah, huevo, fang Pero igual ya lo resolvimos con Con ese truco, ¿verdad? Bueno No, no, no A ver, a ver ¿Qué? Ok Esto es para la cabina Donde estábamos En la otra habitación Es que no va a poder arreglarlo Eh Ok Hay que poner Ok Es primero el agua Ah, que baboso Agua Y como chingados hago el Ok Ah No sé ¿Há sido cítrico o no? Y yo digo que ya Que no No salió Chingado Ah Agua No, no, no No es agua No Primero tengo que hacer la mezcla De los ácidos Y lo voy a poner Y lo voy a poner el agua No No puede ser Comandante estúpido Es que se me hace Que me falta algo Güey Es que se me hace que me falta algo Güey Ya me vio Ya me vio Ya me vio Ay cabrón Güey Los ojos Güey No se haces mamón No se haces mamón Güey Güey Quiero que la tengo enfrente Güey Es que se me haces mamón Ay cabrón Pues ya sabes lo que tienes que hacer Fang Unos rituales satanísticos Para que te persigan Hasta después de la otra vida Es que siento Güey Es que siento que me falta un ingrediente Mira Ahí está la fórmula F E CO2 Son dos de hidrógeno Carbono y oxígeno Eso es hidrógeno Hidróxido de F Pero que es el F Más H2O Ah güey Es que La manta de tigre Es un poderoso hechizo Carnal El tigre Espanta a los fantasmas Por eso Por eso no te hacen nada Ay güey Así de hidrólico A ver A ver chavos Ahí chequenle Química para pendejos Porque ya le puse todo Y no No A ver Güey es que Siento que tengo que A ver Ahí está Un sólido El polvo Y luego Le ponemos agua Alguien tiene un tank Para poner un tank No Se hizo la misma Chingadera Ay güey Sólido Acuoso Disuelto en agua Agua Ay güey La neta Oye no manches Ay no güey Es que tengo que ir para allá Estoy seguro que me falta algo de allá No 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 Alguna especie de fórmula Acuoso Mezclado Ok Ok Primero va al sólido Y luego disuelto en agua Ay cabrón Disuelto en agua A ver Pongo el agua Si Verra chinga Sabía que me faltaba algo No Pues vamos güey Vamos Vamos Porque Mande mamacita Mande Ya vete por favor Ah no sea No me escondí bien güey Güey no Desde el principio No Chingado Ya Porque me dejan hasta aquí Güey Que gachos Bueno lo bueno Es que Hay que abrir ahí Y la llave Está por allá Aplicamos acá Le juro que no le estaba sacando foto Tenga Revísame el celular Si quiere Ay que te apuñale ¿Por qué no me estás tomando foto? ¿No soy muy bonita o qué? Ay güey Vamos a ver si podemos hacer Lo mismo Pero al revés No No mames Si güey Ya me vio Ahí está No Solo funciona De ida No de vuelta Chagos Ay cabrón Güey Los pinches ojos No manches Ay que ojete Que está diciendo Regresa A mí No güey Es que como Como me voy De aquí Güey No mames No mames No mames No mames Váyase la chingada De aquí Pinche vieja Loca No güey Pues es que No Ay güey Ay por favor Ya vete Ya se fue Ya se fue Ya se fue Ahí está Ácido Chicos No sé cómo se te busca Botella de ácido No sé qué chingado Pues yo la veo muy delgada Ya la tenemos Chicos Su madre De nada Otra vez Pendejo Qué pendejo Qué pendejo Qué pendejo Ya me vio Ya valió verga Ya Ya valió Madre Quítate Pinch Loca Marihuana No padrino No No padrino Vámonos padrino Déjame Déjame llegar Ay güey Ya se fue Güey está enfrente Güey Está enfrente Ya se fue Uy papito Ok Ahora hacerla Pinch y mezcla Güey Ya les dije Que mi noven Si existe Pon agua Sería Sería Que primero Ay ácido cítrico Lo mezclado Con agua Ah es otro Es otro Sólido A ver Tú Pero Ahí 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 se pueden Si ya se saben La forma Ya hice lo más Cabrón Güey Que fue Encontrar Lo que me Faltaba No mames Güey Chingado No estoy Haciendo café A ver Vamos a buscar La fórmula Porque si está Muy cabrón Güey Es que no puede Es que no puede Nada más Era el agua La chiquitolina Agua Y oxalina Nada más Eso Múquela Agua Y el ácido Oxalina ¿Qué? No me No seas Madre No Hombre Neta Oiga Oiga Doña Si 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 le doy Este 15 pesos No me preparo Mi café Ay Güey O sea Si Teru Pero Como que El pizarón Decía Un chorral De fórmulas Y A uno Si lo saca De pedo Ay cabrón Que miedo Con esta Roscada No seas Mamón No seas Mamón No No Si me va a encontrar Güey No Llame Adiós Muchachos Adiós Gada Madre Güey Hija De tu Madre Güey Oye Si Yo muy A huevo No La La Tabla Acá De Ya Ni me Acuerdo De la Tabla Tabla Periódica Si Bueno Ahí está Todavía Ya Ya Si nos dieron La llave ¿Verdad? Si No No seas Mamón Güey Ay No Güey Como iba a saber Que la Ruca Venía de vuelta Güey No 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 Eso Si Estuvo Bien Mal Estuvo Bien PINCHE Troll No Ay Ay Si Yo Yo también Güey Se volvió Yandere De Golpe Es que Donde Me Escondo Aquí No hay Pero Escóndeme Y ahí Viene La Ruca Es que Donde Supone Que Me Guarde Yo Es que No Hay Güey No Hay O O Sea A huevo Tengo Que Pasar Por Ahí Y a huevo Va Venir La Pinche Ruca Fantasma Ah Cabrón Ay Güey El Pinche Juego Me Está Troleando Güey Chinga No Madre No No Mames No No Mames Ahí Viene No Ya Adiós Ahí te ves Ahí te ves Mamacita Pélate 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 Güey Pélate Encuentran a Jane Es lo que estoy Tratando de hacer A huevo A huevo Ya no tengo confianza En pinches espacios abiertos Diciendo que va a salir El pinche gigantón A cada rato Febrero 18 Tim Ha llegado a casa Muy tarde Recientemente La mayoría del tiempo Lo hace cuando yo Ya estoy dormida ¿Cómo podrías cuidar De nuestra familia Si se mantiene De esta forma? Sé que he sido paciente Y es lo que puedo hacer Tim dice que será Un poco más flexible Con su trabajo El próximo año Tal vez entonces Podríamos iniciar Una familia adorable Ah Sería tan dulce No hemos hablado Mucho últimamente Pero realmente Creo que es la única persona Que puede escucharme No importa de qué se trate Él ha sido muy Me apoya mucho Algunas veces He sido algo Molesta con mi escritura Pero él está ahí para mí Dándome ideas Al respecto Él siempre está ahí Con eso cuento ¿Eh? ¿Jane? Ahí está, ahí está Está en el otro edificio Nico dice ¿Qué? Vi un juego De Yandere para Android No, no Es el ¿Cómo se llama? El de la escuela School Simulator Ay cabrón Un elevador Que no sirve Ay güey Porque yo me acuerdo De un jueguillo Que según puedes hacer Tu propia monilla Y ahí también Andas haciendo cosas En una escuela ¿Quién sabe cómo se llama Ese pinche juego? Ay de terror Para Android Estaría chido jugarlo Si no tuviera Un mugreo de celular Ay cabrón No, no Ahí salió Sang de señor ¿Para qué me hago güey? Es aquí Chingado Ok No seas Mamón Ahí se ve Mamacita Sí Gado Güey Oh Ya 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 Me mataron Ya me mataron Corre El elevador Corre Por favor Ay pues estaría bien jugarlo A ver si Si Checo Y si Meisel lo aguanta Estaría bien jugarlo Psycho No Su Toca Ay güey Para Android Se oía acá Como que muy Muy específico Ese juego Ok Ok Para Android Y PC Ay güey Ay güey Ya está grabando Chingado Alfonso Dice Dice Que show Arles Justo me va a tu último video de YouTube Espero que les haya gustado bro El nuevo videito Este De hecho pasó muy recientemente Este Este incidente Que hablamos hoy en el video Y pues espero Ay cabrón Que es eso Y pues espero les haya llamado la atención De hecho no era el video planeado Ay güey Ya soy yo Tal vez el pinche cúter No era el video planeado para el día de hoy Pero como fue un evento muy reciente Pues decidí Ay cabrón Pues se adelantó ese caso Eh ya me dio curiosidad De ese juego Chingado No le puedo ganar No le puedo ganar Chingado Como otra vez se llama Nico Si no Si no Creo que el chat Si se queda grabado Si no Ahí pónmelo en mensaje Para buscarlo ahorita O si no Pues ahorita le tomo un screenshot Sokut No Nada más Me acuerdo que era Sokut Ah ahí está Sutuka Saiko no Sutoka Ok Ok Me voy por acá Ay cabrón Ay ching Entonces ¿Dónde salió? Ay salió de ahí De verdad güey Si salió de ahí Ahí está Si si salió de ahí Salió de ahí Déjame esconderme Por favor De perdida No se salió de ahí Oye Ahora se ensañó más Este Y mañana Si mañana Estamos aquí Yo creo que mañana Terminamos el juego Yo espero que sí Si no pues Lo hacemos en tres días Al parecer Buenas noches Buenas noches Voy a dar como quiera Voy a dar como quiera Voy a dar como quiera el aviso Ahí por Por YouTube O por algún otro medio Pero si no Pues les llega mi notificación Este Muchas gracias amigos Ahí nos vemos Ahí nos vemos mañana En otro capítulo De Sweet Sweet hump Dulce hogar Dulce hogar Ay cabrón Si que está pesado el juego Cuídense Muchachones Y descansen Chao